¿Qué tal a todos? Estamos en El Sendero de los Brujos y vamos a tratar un tema muy importante, muy trascendental en toda vida de esotérico, en toda vida de religioso o en toda vida de aquella persona que quiera desarrollarse como tal, desarrollarse de forma espiritual, de forma personal y tener una evolución en su propia vida y así poder ayudar en la evolución con los demás. El tema será el ego. A mí me ha tocado mucha gente que yo les he dicho el problema de tu vida ha sido el ego, el egocentrismo y debido al mal entendimiento de las personas inmediatamente reaccionan de forma negativa diciendo yo no soy egocéntrico, yo ayudo a la gente, yo soy buena persona y les explico entonces realmente a qué me estoy refiriendo. Vamos a empezar y espero que tú pongas mucha atención porque este es un tema importante. Yo te puedo decir que el peor enemigo de todo hombre, más allá de la tristeza, más allá del dolor, más allá de la separación, más allá de la pobreza, más allá incluso del sufrimiento, de la pérdida, el verdadero y gran problema del hombre es el ego. Y entonces yo espero que con este programa tú puedas entender un poco más y también luchar contra tan terrible enemigo. Para empezar, los pensamientos no vienen sin ser invitados. Los pensamientos son creados. Tú mismo creas tus propios pensamientos. Tienes el poder y la capacidad de crear pensamientos que representen el polo del bien. Puedes soltar aquellos pensamientos que personifican el polo del dolor y del sufrimiento. Puedes en cualquier instante de tu vida elegir ver la unidad y puedes expresar y manifestar la unidad de todo lo que es. Eres una porción de la energía del universo. Te has identificado erróneamente como separado, como ego. El ego se haya unido al sistema de pensamiento humano. La separación es falsa. Al mismo tiempo, es el ego en ti el que debes destruir. En el proceso de apartarse del mal, el ego debe de apartarse de la separación. Debe ser destruido. El ego fue pensado para ser destruido. No es algo que uno debe temer. El mismo ego está llegando a su fin naturalmente. Tú no estás matando al ego. Te permites alcanzar su conclusión. Cada vez que eliges soltar la ilusión de la separación, cada vez que eliges verte en algún otro, elevas la conciencia del planeta. Cada vez que te ves como una parte de todo lo que es, esta unidad se hace más real y visible y se manifiesta en la experiencia de todas las personas. Cada pensamiento que piensas tiene un efecto sobre el todo. En ello, no yace ninguna carga. Es parte del juego elegido por ti. El ego es una manifestación de la conciencia humana dentro del sistema humano sobre el planeta Tierra. Tu propio ego te ve como separado de Dios. Tu ego te separa de tu propia experiencia de unidad. Es tu ego el que te mantiene más pequeño de lo que realmente eres. Tú eres puro ser. Eres todo lo que existe, lo que se manifiesta de tu manera humana única. Generalmente, se piensa que es el ego el que inspira a uno pensamientos altisonantes acerca de sí mismo, lo cual es un error. En realidad, ocurre exactamente lo opuesto. El ego es el que te limita a pensar que eres el que se halla dentro de tu piel. En tu propia forma humana particular, existe aquella porción del ser que elegiste reflejar. Tu ego se ha manifestado en esta porción. Es por eso que tu ego se haya comprometido en hacer que la separación persista. Se ve a sí mismo como una parte del todo. Tu ego no puede reconocerse como Dios, sino únicamente como separado de Dios. El ego no es malo, solo es limitante. Al aferrarte a tu ego, te aferras a tu separación. Esta separación te ha mantenido alejado de la experiencia de Dios en tu interior. La muerte del ego corresponde a muchas estructuras y doctrinas religiosas sobre el planeta Tierra. El ego debe morir para sí mismo. Eso significa que el ego debe ser trascendido. Debes ponerte por encima de tu ego para que tú te puedas sentir a ti mismo como una parte de la unidad, como uno con todo lo que es. Esto es una amenaza para el ego. El ego se resiste a ser Dios y a reconocerse como Dios. El ego permitió la continuidad de la ilusión de separación, de manera que uno pudiera sentirse como separado del bien. Tu ego es una parte tuya y puede ser trascendido. Puedes incluir a tu ego en las posibilidades de experiencia de tu ser. El ego no necesita ser una limitación. No necesita ser un enemigo. El ego puede ser incorporado. Puedes sostenerlo en una mano. Puedes ir más allá de él. El trascender tu propio ego individual forma parte de tu misión sobre la Tierra, si es que has de formar parte de la conclusión del sistema de la dualidad. Si así lo deseas, en estos programas y con todos estos programas, se te va a guiar para que tú puedas trascender ese ego con el que te has identificado durante tanto tiempo. ¿Quién eres va tanto, tanto más allá del ego? Que este es tan solo un soplo de brisa en tu cara, pero el momento es muy breve en tu experiencia total. Tú debes trascender y amigarte con el ego, que se haya ligado a la conciencia humana y que existe dentro del sistema de la dualidad. Es tu aliado en el hilo de tu experiencia. Amígate con él, pero no le permitas limitar tu conocimiento acerca de quién eres. Tu ego tiene como tarea mantenerte pequeño, alejado de tu unión con todo lo que es. Este ego, que alguna vez fue conveniente, ahora debe ser trascendido en el camino de vuelta al conocimiento y a la experiencia de tu conexión con todo lo que es. El ego es como una piedra en tu zapato, una molestia, algo que debe ser sacado, pero nada que deba odiarse. Dejar morir al ego en ti, ir más allá de él, dejarlo desaparecer dentro de uno, significa descubrir tu propia identidad. Cuando te identificas como separado de los demás, como diferente, entonces eso es el ego. Cuando te identificas como mejor que tus hermanos y hermanas, eso es el ego. Cuando te identificas como inferior a tus hermanas y hermanos, también es el ego. Cuando te ves de alguna manera separado, como mejor o peor, como superior o inferior, como más o menos inteligente, con más o menos atractivo. Cada manera que tú eliges para apartarte y separarte de tus hermanos y hermanas, eso es ego. Es cierto que algunos seres humanos manifiestan aspectos diferentes de la unidad. Algunos manifiestan dotes musicales, otros manifiestan belleza física, dotes espirituales, facilidad de palabra, movimiento corporal en el baile. Todas estas cosas son alegres manifestaciones de partes tuyas, que no puede ver de ninguna otra manera. Debería alegrarte de todas esas aparentes variedades. No deberías de verlas como separaciones, deberías gozarlas. Son parte de la celebración de la totalidad del ser que eres. El ego, dentro del sistema humano, es tu conexión con aquellas decisiones que forman la estructura de tu propio karma individual. El karma va junto al ego, porque tu experiencia del ego continúa de vida en vida dentro de tu inconsciente individual. El karma puede ser superado, porque el ego puede ser superado. Puedes tomar conciencia y ponerte por encima de tu karma y de tu ego. El ego limita tu conocimiento o tu experiencia de la separación y te define como diferente de tus hermanos y hermanas. El karma es un sistema que existe dentro de la dualidad, se haya ligado, está atado al concepto de bueno y malo, correcto e incorrecto, recompensa y castigo. La conciencia humana, proveniente del ego individual, toma decisiones que la definen como separada de las demás formas de manifestación del ser. No se ve como reflejo de las partes del ser, que a su vez son reflejos de ella misma. Las partes del ser que adoptaron otras formas de manifestación, otros medios de expresión. Finalmente, no son otra cosa que tú. En última instancia, también son tú. Por eso, en el sentido más amplio, no pueden causarte daño, debido a que una parte tuya, muy dentro de tu esencia, conoce la verdad absoluta acerca de quién eres. Sabe que tu esencia última es pura energía, luz, Dios, bien, dentro de tu sistema de karma individual y único. Estas decisiones han formado tu conciencia y tu realidad, ya que tu realidad, en última instancia, es lograda por tu conciencia. Con conciencia quiero decir el pensamiento consciente despierto, el que actúa en tu llamada realidad diaria. No quiero decir, en este caso, la conciencia externa. La conciencia se dividió en psicología, E, consciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. En este caso, se habla del consciente de la psicología. El ego existe en el subconsciente, si se quiere utilizar estas categorías, para definir las diferencias. Las estructuras del karma yacen en la región llamada subconsciente. La psicología contemporánea y la metafísica hablan mucho sobre el estado de sueño. Soñar. Los sueños son la conexión con el subsistema, con el subconsciente. En el sueño se pueden concluir las estructuras del karma. Es decir, uno puede crear o formar la realidad en un sueño en vez de hacerlo en la vida diaria. Uno puede utilizar los sueños para cerrar o finalizar una estructura kármica. Los sueños son muy útiles. Tu conciencia individual puede volver a ligarse a la conciencia universal. A través de este acople con la conciencia universal puedes elevarte sobre tu propia estructura de karma. La conciencia humana está tan conectada y ligada al sistema de dualidad que se asusta ante la idea de trascender su propio karma, temer, ser condenada o maldecida por actuar, por demostrar su condena o su castigo por supuesta maldad. No es el castigo. Lo que se deja atrás es el sistema que contiene la noción de que el castigo y el man tienen alguna realidad. Si uno se imagina que ha iniciado una supuesta mala acción, uno supone una negación de la propia bondad. Entonces, uno se imagina que debe ser castigado para demostrar su sometimiento fiel a Dios o a lo bueno. El castigo es error y solo existe en el sistema de dualidad. El castigo amplía el mal. Castigarse a sí mismo o tener sentimientos de culpa es lo mismo que castigar a otros. El mal solo produce mal. Ya es hora de que el sistema se vuelva sobre la espiral, hacia adentro, que desaparezca en sí mismo, que se cierre y desaparezca de la experiencia humana. Este sistema puede desaparecer y la experiencia humana puede continuar en amor, luz y alegría, como sucede en este instante, en muchas otras dimensiones, sobre muchos otros planetas, en muchas otras formas de existencia. Yo espero que este programa te haya gustado. Vamos a sacar dos programas del ego. Me gustaría leerte para ver qué es lo que tú opinas del ego, cómo ha afectado el ego en tu vida, lo ha reconocido, qué tanto te ha quitado, qué tanto te ha robado el ego, qué tanto has perdido por él, sintiéndote más grande que todos, a cuántos amigos has alejado, o sintiéndote inferior, cuántas oportunidades en trabajos o personas tú has perdido, qué piensas del ego. Y también que me digas si vas a tener la voluntad para poder trascenderlo. Recuerda que en el chamanismo, en el esoterismo, querer es poder. Yo me despido de todos ustedes y recuerden que están aquí, en el sendero de los brujos. Muchas gracias.